Hola chavales, estamos aquí un nuevo más, estamos aquí en ProCycle Manager 2019 para acabar la Paris-Niza y bueno, para comentar una serie de cosas os dejo aquí una tarjetita ahora mismo de arriba porque la carrera de ayer ya lo explicamos todo la que ganó por última vez, bueno, ganó Nairo Quintana que como dije en el vídeo de ayer creo que de momento en esta temporada es el corredor más fuerte, tal vez junto a Simon Yates, Pogacar y Renko Benepoel son los tres que más sobrados han ido y a lo mejor junto a las clásicas Jasper Steuben que ha estado bastante bien pero bueno, este vídeo no le vamos a usar tanto para hablar de la Paris-Niza porque ya sabéis que estamos corriendo la octava etapa que se anuló a causa del coronavirus pero bueno, vamos a hablar más del canal en general y vamos a comentar una serie de cosas vamos a comentar dos problemas y luego os voy a comentar varias propuestas que tengo para mitigar digamos, o más bien combatir esto de que te tengas que quedar 24-7 por la cuarentena en casa vamos a empezar por ahí las propuestas que os tengo hechas para intentar incentivar, digamos bueno, pues que tengáis contenido de ciclismo, pese a que todo, digamos, el mundo del deporte está parado os voy a comentar una serie de cosas que podríamos hacer y quiero que, sobre todo en los comentarios comentéis lo que os parece y que me respondáis a lo que os voy a comentar vale, que quiero me gustaría intentar grabar, bueno, hacer como si dijéramos, rememorar carreras de estos últimos años ahora mismo voy a pasar a deciros más o menos lo que tengo para poder rememorar y luego os voy a comentar un problema que me ha sucedido, vale primero, que tenemos para, o sea, lo que me refiero con esto es que, por ejemplo de lo que os diga ahora de las databases, tú me dices, por ejemplo quiero, David, quiero ver el Giro de Italia que lo, 2019, o sea, el del año pasado y que lo corras con Richard Carapaz me hubiera gustado, por ejemplo, hacer el de este año pero claro, es que el de este año, no, de momento, así del principio no lo quiero hacer porque ya sabéis que lo estamos corriendo en la serie carrera profesional así que sería un poco repetitivo pero ahora, según las databases que tengo, os va a quedar bastante claro juegos que tengo dentro de, para consolas, vale os voy a comentar los que tenemos tengo el Tour de Francia 2013 de la Play 3 este juego, le podríamos jugar, solo que tendría que cambiar la Play 3 de setup o sea, de lugar luego, el Tour de Francia 2014 lo tengo comprado pero de momento tendría que buscar si lo puedo descargar en la Play Store de la Play 4 pero se podría probar luego el Tour de Francia 2018 ya lo tengo comprobado incluso he cambiado los nombres y lo podríamos jugar ahí ya sabéis que llevo bastante tiempo sin jugar a un Tour de Francia en la Play 4 pero bueno, sería probarlo y marcarse un objetivo ¿qué me refiero con marcarse un objetivo? vosotros me decís en los comentarios os dejaré, por ejemplo, un link hacia ProCicline hacia ProCicline Start para que me digáis para que veáis los Starleys y me digas pues oye, quiero que, por ejemplo, en el Tour de Francia 2018 quiero que corras con Geraint Thomas pues yo, o sea, o con el Skype pues yo, vosotros me decís quiero que corras con el Skype pues yo voy y hago una serie de 21 vídeos intentando ganar el Tour y varios objetivos con el Skype vale, esto es de Play, digamos de Play luego, dentro del ordenador tenemos ProCicline Manager 2018 y 2019 en la data base del ProCicline Manager 2018 tengo la data base del 2014 que en 2014 la carrera que me gustaría correr sobre todo, por ejemplo, es el Tour de Francia con Vincenzo Nivali si no recordáis este Tour de Francia es el último que ganó un corredor que no fuera del Skype ¿y por qué me gustaría correrlo? pues por si lo recordáis ese es en el que, por ejemplo, Chris Froon acumuló varias caídas y se fue en, digamos, en la etapa del pavé luego Alberto Contador tuvo que abandonar en la planta de Bill Frills y luego más o menos se lo dieron rodado para que ganara Nivali porque fue, iba de sobrado me gustaría hacer esa carrera luego, por ejemplo, también tengo la data base del 2019 que podríamos ver a ver qué carrera bueno, eso mejor dentro del ProCicline Manager 2019 a mí me gustaría correr del ProCicline Manager 2019 por ejemplo, la Milan Sanremo la que ganó a la Philippe Increíble a los sprinters la exhibición está, ahora mismo no sé si fue en Ronda Van Blederen o ahora mismo no sabría decir pero la etapa que ganó Matthew Van Der Poel remontando desde lejos llevando a 5, a un grupito de 5 tirando el solo y ganarles al final al sprint al grupo de cabeza esa también me gustaría repetirla también, por ejemplo, me gustaría repetir la Paris-Roubaix también, por ejemplo, podríamos repetir aparte de clásicas podríamos intentar rememorar los mundiales por ejemplo, el de Innsbruck el que ganó Valverde dentro de lo que tenga la data base me vale luego otra cosa pues lo que os estoy diciendo me podéis decir intenta rememorar y intentaré buscar un vídeo en YouTube para que también lo podáis ver ahí y para intentar simularlo dentro de que de estos digamos de sobre todo el Tour de Francia 2018 del Procycle Manager 2018 la data base del 2014 del PCM 2019 la data base del 2019 y de 2020 lo que queráis ahora os voy a comentar dando esta información un lío que me ha pasado porque sobre todo quiero correr una data base bueno, quería hacer una data base pero os voy a contar mis penitencias digamos mi sufrimiento interior por intentar hacer una data base pues bien intento hacer una data base que digamos que dentro de lo que se dice editar en el Fast Editor no se me da bien pero digamos que yo con el Photoshop no me llevo bien bueno, de hecho no hago ni miniaturas para el canal de YouTube ni por ejemplo ni para hacer los Mayot mira que me he visto por ejemplo el tutorial de Bevancio pero con el Photoshop soy un negado luego intento hacer un Mayot y no me lo meto en el juego así que bueno y diréis ¿qué data base intentas rememorar? bueno, intentas hacer pues bueno me gustaría correr por ejemplo dentro de la data base del 2015 que como he dicho ya he dicho tengo la data base del 2014 pues me gustaría tener la data base del 2015 ¿por qué? pues porque quería correr el Giro de Italia la última gran vuelta que ganó Alberto Contador y luego y luego también en ese 2015 me gustaría por ejemplo bueno espérate voy a mirar una cosa porque ahora mismo no joder disculpad pero me estoy yendo en ProCicline Staff porque ahora mismo no recuerdo en qué año ganó la vuelta a España este Fabiaru 2014 es la que ganó también Alberto Contador vale pues eso la data base del 2015 ¿por qué la quiero correr? pues eso porque es cuando Alberto Contador más bien corrió solo y luego Fabiaru es cuando reventó a Tom Dumoulin en la Sierra de Madrid que no pudo agarrarse ahí por 50 metros y le superó así que bueno en definitiva resumen de esta parte del vídeo me gustaría que me dijerais de eso que de los juegos que os he dicho con qué equipo queréis que juegue y qué carreras queréis rememorar ya os he dicho me da igual que sean clásicas o vueltas por etapas de una semana o vuelta Giro o Tour de Francia vale y otra cosa que aparte de las peripecias de hacer la data base del 2015 también es por ejemplo que si os habéis dado cuenta en el gameplay de fondo que estáis viendo es la última etapa de la parisniza pues también he borrado sin querer tristemente el modo pro-cyclist y la parisniza lo de la parisniza me da igual porque quedaba una etapa y esto lo estoy usando de fondo pero por ejemplo el modo pro-cyclist a ver si lo podemos recuperar porque es una serie activa del canal también otra cosa que os tengo que comentar es que ya de paso ya que estamos comentando series del canal seguramente que vuelva a subir otro juego ¿cuál juego es? pues el Call of Duty porque sobre todo el modo este que han salido de Warzone me gusta bastante y vamos a ver si podemos dar el objetivo de esta cuarentena es subir dos vídeos diarios ya sea de Procicling Manager y completándolo a lo mejor con algún vídeo de FIFA o de Call of Duty otra cosa que me gustaría comentar ah bueno lo de la gracia de lo de la data base porque estoy siendo tan específico en lo de la data base es porque a mí me gustaría por ejemplo correr si me dices por ejemplo sé que lo tengo pero por ejemplo la Paris Roubaix del año pasado en la que ganó Gilbert pues me gustaría correr esa Paris esa Paris Roubaix con los corredores que corrían en realidad que en verdad lo del Star Release es fácil pero sobre todo lo que no se me da bien a mí es correr con los mayores que corrieron para digamos darle una mayor inversión al PCM una vez dicho esto os voy a dejar ya con bueno podemos seguir comentando el gameplay de fondo aunque lo que os digo también me gustaría que los comentarios no sé si lo he dicho al principio ya sé que me estoy repitiendo pero no he hecho un guión muy exacto es que me digáis aparte de la carrera que quiero que que corra que queréis que queréis que corra me gustaría que me dijera me dijera pues mira quiero que que corras el giro de Italia 2019 pero en vez de con Richard Calapaz por ejemplo quiero que lo corras con Primo Roglic que hubiera pasado si Primo Roglic aparte de hacer bien las contrarreloj de ganarlas todas que hubiera pasado si en la montaña hubiera estado muchísimo mejor pues cosas así al principio mi idea era pues por ejemplo correr con la gente que ha ganado pero me he dado cuenta que sobre todo en el Tour de Francia o en algunas clásicas me iba a repetir sobre todo con The Kuning o con Sky o con Ineos así que bueno pero sobre todo la que quiero correr del 2014 me gustaría correr el giro con Nibali porque con Nibali la verdad es que es un corredor bastante importante un corredor que tiene las tres grandes y no he subido apenas vídeos con él luego alguna con contador me gustaría subir la del 2015 la del 2015 la exhibición que hizo en el giro pero no sé si se va a poder luego bueno si recuperara por ejemplo el Tour de Francia 2014 bueno ya se verá también me gustaría correr una vuelta grande con Nairo Quintana porque no sobre la de Carapaz la del año pasado del giro también me llama bastante la atención pero bueno no me dejo de enrollar yo os dejo con bueno lo puedo seguir comentando el gameplay de fondo lo que os digo estábamos ahí con Warren Barguil diréis ¿por qué no tienes a Nairo Quintana con el grupo? pues más que nada porque hoy Nairo Quintana digamos que el hombre no se quería colocar en las posiciones de cabeza del pelotón aquí en la París Niza y la verdad es que el único que quedaba ahí es Warren Barguil que le intenta hacer lo mejor posible pues eso es para mitigar más que nada la por así decirlo la cuarentena y que tengáis ciclismo lo que os digo y si algún día subo lo que digo FIFA Fornite o Call of Duty no os enfadéis porque voy a intentar subir varios días al día varios vídeos al día y además si me decís muchas carreras evidentemente si hubiera por lo que sea bastantes comentarios de bastantes carreras pues evidentemente no puedo subir 20 vídeos al día pero si intentaré hacer lo mejor posible de los juegos que he dicho repaso el Tour de Francia del 2013 como digo se podría buscar o sea se podría mover la Play 3 y intentarlo jugar luego el Tour de Francia de 2014 lo tengo comprado pero tengo que tengo que encontrar si se puede si se puede descargar en la Play Store de la Play 4 luego el Tour de Francia 2018 que este si que le tengo y este si me decís hoy que empiece con un equipo el que queráis lo empiezo luego por parte del Prociclin Manager es el Prociclin Manager 2018 que tengo la data base del 2014 y luego dentro del PCM 2019 pues tengo la data base del 2019 y la data base del 2014 también otra cosa si encontráis por Steam alguna data base que me pueda servir para alguna carrera espectacular y que encontréis en YouTube más o menos que esté pues me gustaría que me la dejarais también por los comentarios y así poderla correr así que bueno espero que os haya gustado el vídeo darme ahí las ideas de lo que queréis que corramos así que bueno espero que os haya gustado darle a like suscribiros y nos vemos en el centro bueno os dejo aquí con el final de la Paris Niza porque si no va a petar tenemos que mantener el esfuerzo va a petar va a petar Warren Barguil vamos ahí vamos a ir tomando el avituallamiento no sé si podremos ganar se están parando un poquito el grupo de cabeza va a ganar a la Philippe yo creo porque nosotros vamos bastante tostados con Warren Barguil aunque tiene una buena aceleración pero Spring tiene muy poco ya lo está lanzando el Spring a la Philippe desde muy lejos vamos a ver si gana va Sarsman va a ganar Julian Alfil le remonta Tivo Pino va y quita puede que remonte Sarsman pues al final Sarsman se ha quedado bastante atrás así que bueno Tivo Pino que gana que es lo que os digo si no juego si juego el Tour de Francia 2019 en el PCM me gustaría cogerle o a él o a Egan Bernal así que bueno también me gustaría correr el Giro de Italia del año pasado de Richard Carapaz así que bueno os lo dejaré todo en la descripción mejor explicado dale a like suscribiros y nos vemos en el siguiente video directo adiós